Aquí estamos de vuelta. Estrenamos tercer bloque en esta cuarta edición de la tercera temporada de la tertulia de Canal 10 Televisión. Con nosotros Juan Carlos Martínez, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario y Lot García, concejal en el Gobierno por coalición canaria en el Ayuntamiento de San Miguel de Agona. Muchas gracias de nuevo a los de estar aquí con nosotros. Hoy hemos hablado de unas cuantas cositas y lo que nos queda, porque claro, estamos hablando de actualidad política y un montón de cuestiones y parece que damos de lado un poco algo que nos tenía saturado durante el último año y medio, que es la pandemia. Parece que estamos un poquito mejor. Yo creo que esos son los efectos de la vacunación, digan lo que digan, negacionistas varios, etcétera, etcétera. Negacionistas que no se ponen su vacuna, pero luego sí vacunan al perro, ¿eh? ¿Vale? Esas cosas hay que señalarlas, ¿no? En fin, que bueno, y que uno está vacunado, yo no siento que tenga ningún microchip ni a mí me controla nadie nada, ¿eh? Bueno, sí, por aquí te controlan todo, pero en fin, el chip no lo tienes inserto. A ver, que ahí todavía tenemos que decir que hay que ir a vacunarse, ¿eh? Que no cuesta nada, que nosotros entendemos que no debe de ser una obligación, pero si uno tiene un poquito de conciencia social, debe de ir a vacunarse. Ya no por el resto de la sociedad, sino por los que viven contigo a tu lado, ¿verdad? Háganselo mirar, por favor. Bueno, hablamos ahora de la situación de la pandemia en Tenerife porque, les explicamos, ustedes saben que este programa se graba los jueves por la mañana. Este día, los jueves, normalmente hay consejo de gobierno y el gobierno de Canarias nos explica en qué fase se queda cada isla, etcétera, etcétera. Muchas fuentes y escuchamos en distintos sitios que es muy posible la bajada a nivel 1 de Tenerife, que desde el mes de octubre no bajaba de un nivel 3, ¿no? Prácticamente en este nivel 2 hemos estado dos semanas o así. Bueno, Lot, tú eres gestor público, gestor municipal. Esto les ha tocado de lleno porque esto ha hecho que se cambie todo. ¿Qué fotografía nos haces tú de la situación de la pandemia en la isla? ¿Tú cómo ves la cosa? Hombre, yo creo que has dado la clave, ¿no? Que los efectos de la vacunación se están notando, ¿no? También es verdad que se ha machacado mucho en información de las medidas de seguridad, de limpiarse la mano con los geles, de usar las mascarillas, de los aforos, etcétera. Y la gente está concienciada. Al fin y al cabo, las administraciones estamos para concienciar también a las personas, ¿no? Y yo creo que los efectos de la vacunación son evidentes. Y bueno, hay algunos, como bien dices, que todavía ponen duda esto hasta que les pase algo cercano y entonces cambios de opinión cuando un familiar enfermo o lo que sea, que así he visto yo caso. Entonces, no, esto es una simple gripe, esto no hace falta y tal. Y después, cuando están ahí en el hospital y pasan muy mal, es cuando un poco reflexionan. Porque al fin y al cabo somos una sociedad, no es que vivamos solos y aislados. El mensaje es, a ver, amigos negacionistas, el bichito sí que existe. Otra cosa es de dónde salió el bichito, para qué se puede utilizar el bichito y todas esas cosas, ¿no? Que pronto esperemos que la Organización Mundial de la Salud empiece a aclarar un montón de cosas y que los medios en este país empiecen a hablar de lo que sucede en el resto del mundo, porque parece que vivimos en una burbuja y tiene uno que acudir a medios de lengua inglesa o extranjeros, en definitiva, para poder saber qué es lo que está pasando en el mundo. Y ojo con el papel que China está teniendo en toda esta pandemia y con los cabreos que la Organización Mundial de la Salud se está cogiendo con China, que no nos cuentan, ¿verdad? Que tampoco entendemos por qué. Pero bueno, Juan Carlos, ¿tú cómo ves la situación de la pandemia en la isla? Bueno, muy optimista con las cifras que se están viendo últimamente, que es una reducción constante. La posibilidad, inclusive, de que bajemos al nivel 1. Y todo eso a pesar de que el Gobierno del Estado prácticamente ha dado votado a todas las comunidades autónomas desde el punto de vista jurídico para tomar medidas y así son las cantidades de resoluciones que en contra que se han ido tomando. Al Gobierno de Canarias le han tumbado una tras otra. El TSJC ha tenido trabajito estos meses. La culpa, la verdad, hay que reconocerlo. Yo entiendo al Gobierno de Canarias si quiere tomar la última decisión, pero no hay forma. No hay funcionarios juristas en la comunidad autónoma que asesoren a los gobiernos, etcétera, etcétera, como puede pasar en los ayuntamientos, ¿o no? No, pero al fin y al cabo también las interpretaciones de la ley son las que son y el juez determinará lo que entiende que se ajusta más a derecho. Yo creo que en ese sentido sí hubo una mala gestión por parte del Estado. Yo creo que dejar las comunidades autónomas sin instrumentos jurídicos para poder tomar sus decisiones sabiendo que la mitad de ellas se las iban a tirar abajo, pues básicamente... Eso también ha dado pie a que la ciudadanía demuestre que sí que sabemos actuar conforme a la pandemia, ¿no? Porque aún con esas resoluciones en contra, pues como bien decía Juan Carlos, las cifras han bajado bastante y bueno, lo importante ahora es intentar retomar la normalidad. Nosotros ahora mismo acabamos de terminar las fiestas patronales, San Miguel Arcángel. Exacto. Felicidades a todos los amigos. Y hemos pensado en hacer las fiestas. Oye, tenemos que tenemos esa medida, tenemos que hacerlas en recintos que tengan este plan de seguridad. Exacto. Y hay que darle de trabajo a estas empresas que se dedican a esto. Es que al final, muchas veces, no, pues es que estás haciendo, hay que suspenderlas por... Que muchos hemos recibido, sabemos de ayuntamientos que han suspendido algunos actos por el tema del volcán en La Palma. Pero nosotros entendemos que aquí hay muchos empresarios en el municipio que viven de esto. Exacto. Y que tenemos que ayudarlos y que tenemos que seguir contratando y que tenemos que seguir haciendo actos. Y hay muchas personas de sonido, de iluminación, de sillas, de alquileres, de carpas, artistas, del humor, de cantantes, etc. Es que es una industria y no sé... Y que vive, muchas de ellas, de las fiestas y de los espectáculos. Exacto. Es que esto es una industria y eso no se ha entendido del todo aquí en Canarias. Y nosotros aquí hemos dicho que hay que hacerlo. Entonces, pues dentro de las medidas necesarias y dentro de, pues un poco, hacer las cosas bien, porque es que no hay otra manera. Sí, tal vez. Pues las hemos realizado y no hemos suspendido ningún acto. Y han sido una fiesta totalmente segura, donde ha habido multitud de personas que han disfrutado de ellas. Y yo creo que hay que empezar a tomar una normalidad en todos los ámbitos. Y que el espectáculo y las fiestas, entre comillas, fiestas me refiero a todos estos actos, pues ya tengan calidad. Sí, estamos lejos de las verbenas todavía, pero bueno, efectivamente el sector cultural arrastra mucho en esta isla y vive más gente de él de lo que uno pueda... Es que no se entiende que demos ayuda y subvenciones cuando lo importante es que tengan actividad. Exacto. Entonces, la ayuda y la subvención es eso, es una ayuda a un momento puntual determinado. Pero ellos lo que viven es de la economía, del trabajo. Exacto. Y no es incompatible. Uno como autónomo, yo no quiero que me subvencionen, que al final eso es un problema y me acarrea trabajo además, porque es que tienes que preparar papeleo y gestoría y no sé cuánto y no sé qué. Yo lo que quiero es tener actividad para poder generar empleo y para poder pagar impuestos y que el Estado siga realimentándose. Y que la rueda continúe y de lo que se trata es de que todos vivamos cada vez mejor. Es de lo que deberíamos de hacer. Todo esto viene por lo de la pandemia. Juan Carlos, te introduzco datos, porque claro, a pesar de la posible bajada de nivel 1, hemos escuchado que los aforos del fútbol van a estar ya al 100%, los del baloncesto al 80%. ¿No entendemos? ¿Nada? No sé, debe ser que... Bueno, cubierto, baloncesto, lo mejor. Exactamente, es un espacio más cerrado. Una cancha abierta no tiene por qué haber... Es más fácil, ¿no? Pero si es en un pabellón cubierto, lo mejor, pues sí que tenga una reducción de aforo. Mira, es importante... Y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tumba las medidas de ampliación del horario de los 100 nocturnos. La normalidad va a venir porque la gente, como tú decías, tiene conciencia plena a lo que nos enfrentamos. No solamente la gente, sino también los propios servicios sanitarios. Yo voy a contar una anécdota muy personal, porque esto me marcó un montón. Yo era de los que no creía mucho de que se estaba haciendo un seguimiento, que los rastreadores no estaban funcionando, que no eran suficientes y todo lo demás. En agosto me tocó, por desgracia, tener un contacto directo con una persona que dio positivo en COVID. ¿De acuerdo? Vacunada, no le pasó nada, era una gripe normal y todo lo demás. Pero claro, mi segunda dosis no había transcurrido no sé cuánto tiempo. El tiempo necesario. El tiempo necesario, entonces, claro, me llamaron. Evidentemente me llamaron, ¿no? Usted tuvo un contacto. Sí, efectivamente, vayas a hacer una PCR, me la hice, negativo. Con todo y que fue negativo, me obligaron a estar en casa, prácticamente, creo que fueron 10, 12 días, confinado. Pero vamos a ver, esto no es que me lo dejaron a mi voluntad, porque yo podía haber dicho, no, pues salgo. Es que me llamaban todos los días. Y una vez me llamaron y me pillaron en el jardín, un poco, con la voz un poco tocada, y dicen, ¿pero usted está realmente en su casa? Es decir, lo vamos a llamar al móvil, lo vamos a llamar al fijo. Y me llamaron al fijo para contratar. O sea, un rigor en el rastreo, que yo me quedé... Claro, es que de todo eso se puede... ¿Qué es la solución? Se puede derivar, si uno no atiende a esas recomendaciones, digámoslo así, puedes acabar incurriendo en un delito contra la salud pública. Definitivamente, es que, vamos a ver, funcionaba el tema. Yo, te lo juro, era de los un poco... Tenía mis dudas de que eso estuviera ocurriendo, lo tuve que sufrir en carne propia, y me di cuenta, obviamente, el rigor con el que están actuando, con el que estaban, o si, que continuaban actuando los medios sanitarios, justamente para controlar eso. Yo creo que ahí es donde está la solución. Más que en el control de los aforos, más que en lo que quiere hacer el gobierno de Canarias, vamos a hablar. Lo del pasaporte COVID y todo esto, es que aquí estamos teniendo también un debate tremendo, en el que se han colado los extremos y entonces contaminan el debate. Porque, claro, sí que es verdad que aquí hay un debate con lo de las libertades personales y tal. Sí, está muy bien, pero volver a la normalidad no es incompatible con el control de la pandemia. Exacto. Y eso es lo que hay que decir, sobre todo porque lo decía un poco Lotto, o sea, no podemos paralizar todo un sector económico solamente porque, es que además, no es que no son los culpables de que la pandemia se desarrolle como se desarrolle, no tiene nada que ver. No está demostrado. No está demostrado en absoluto. No podemos... Pero es que ha ido lo fácil, ¿no? Ojo, déjame, ojo. La Organización Mundial de la Salud, que es a quien todos le hacemos caso, ¿verdad?, con esto de la pandemia y tal, no ha dicho que el papel de... Es que, claro, yo barro para casa. No ha dicho que el papel de periódico transmite el COVID, ¿eh? Que el COVID va por el aire, ¿eh? Que esto es mensajito navegante. A mí personalmente lo que me preocupa ahora, porque en España, yo más o menos lo veo, que va bajando los índices, etcétera, en algunas ciudades estará un poco más complicado. Pero estamos hablando de una pandemia a nivel mundial. Exacto. O sea, es que el resto de los países europeos, africanos, de Sudamérica, todos los países, al final, si ellos no mejoran también su cifra... Nosotros vamos a tener que ya bus continuos, ¿no? Si no nos ponemos ya con esto. Esto va a ser un esfuerzo que no va a tener la recompensa que realmente deberíamos de tener. Es decir, vamos a ver picos ahora otra vez de subida y de bala, porque no estamos solos en el mundo, obviamente. Y todos los países deben de tomar las mismas decisiones. Exacto. Es decir, esto tiene un tema global, que para no estar la Organización Mundial de la Salud incidiendo en el tema. Y, por lo tanto, ahí yo creo que debemos ayudar a aquellos países que no puedan, pues, con las compras de las vacunas o lo que sea, de alguna manera, para que al final estén todos vacunados. Porque es que si no, volveremos otra vez a incurrir en nuevos gastos en España. Es lo que te iba a decir, Lod, ¿no? No tendremos ya los países que se supone que tenemos a la mayoría de la población vacunada y además hemos podido elegir vacuna y todas estas cosas. O sea, no deberíamos de ponernos en eso ya, en intentar solucionar esto de una manera global, ya que en casa estamos más o menos bien, vamos a prestar ayuda para que al final estemos bien todos y no tengamos esos déjà vu y esos picos continuos. Yo creo que esto deberíamos de hacernoslo mirar. Quizás no a nivel país, pero yo creo que a nivel Unión Europea. Se puede hacer más. Este tipo, yo creo que se puede hacer un poquito más. Se puede hacer mucho, mucho más, ¿no? También estamos viendo ahí una guerra tremenda. Dos bloques se están formando en este mundo, ¿eh? Como siempre, China, Estados Unidos. Ojito a todo lo que pasa en el Pacífico, porque todo eso parece que nos queda lejos, pero nos afecta con la crisis energética, con la crisis de los microchips, con un montón de cuestiones que a nosotros nos parecen muy, muy, muy lejanas, pero que pueden fastidiarnos la vida aquí también, ¿eh? Por eso yo digo que los medios en este país tenemos que empezar a hacer un poquito de autocrítica con eso y abrir más páginas de internacional, ¿eh? No solo vale con el telediario del domingo, que además le dan cinco minutitos y no te enteras de nada. Entonces, la gente tiene que acudir a YouTube, a las redes sociales, etcétera, etcétera, y luego vienen las fake news y todas estas cosas. Hay que ir un poquito más a canales, más profesionalizados. Yo, de todas maneras, el tema de los dos bloques, obviamente Estados Unidos y China, están obligados a atenderse. Es decir, sencillamente por una razón económica. O sea, Estados Unidos ha apostado por un modelo keynesiano de producción, producción en todos los ámbitos, ha tenido que endeudarse, haciendo con deuda pública, y el quien compra la deuda pública de Estados Unidos es China. Exacto. Es decir, están condenados a entenderse. Y nosotros, que estamos en medio, ¿no? O a destruirse. No, porque es que si caen, caen los dos. Es decir, lo demás es un fuego de artificio y vamos a quedar bien, y vamos a decir frente a los nuestros que peleamos y que, bueno, y que ganamos esta pequeña batalla, pero al final están condenados a entenderse a niveles mundiales. Sí, aunque en el camino de acá hayan batallitas que realmente cada uno de los dos quieran. Bueno, la última, la prohibición en China del bitcóin y todo lo demás, eso parece una tontería, parece que solamente afecta a un grupito muy reducido de personas, pero ojo, que eso puede tener una repercusión importantísima y se verá en los próximos meses. Sí, alguien es un país, como es El Salvador, que acaba de decir que la moneda de curso legal es el bitcóin, en contra de la filosofía del bitcóin, que un poco es, nos quedemos agranados. Sí, sí, sí. Exacto, no somos gubernamentales ni nada de nada. Te queda un poco raro, ¿no? Dices tú, bueno, aquí es... ¿Por dónde van a ir los tiros, no? Me preocupa mucho también toda la... India, que está ahí, que no nos enteramos de nada, pero India está de tapón controlando a China y nos sirve de tapón a todo el occidente, ¿no? Taiwán también, tremendo. Es que a mí me gusta hacer repaso a la cuestión internacional, porque nosotros somos archipiélagicos atlánticos y globales, ¿no? Pero aquí en India hay un problema gravísimo de sobrepopulación, porque estamos hablando de que en cinco años supera a China, un país que es una cuarta parte de China, es decir, estamos hablando de que tiene 1.250 millones de habitantes. Y India está a favor, está en el bloque de Estados Unidos, ¿eh? Ojo. Ojo. Porque el tema... Es que... Es bastante complicadito. Sí, yo creo que deberíamos... Hay que despertar un poquito, porque como están lejos no les hacemos caso, pero hay que despertar un poquito... Estamos en un mundo global y nos hemos dado cuenta con la pandemia. Y cuando tienes a dos países, como son China y la India, que prácticamente es el 40% de la población mundial. Exacto. Exacto. Y el resto nos creemos nosotros que somos el centro del ombligo del universo y no, hay muchos más países. Por eso yo les digo que hay que ver medios internacionales, pero eso, profesionales, y eso uno lo nota en cómo se edita, cómo se cuentan las cosas y tal y cual, ¿vale? Está bien también que hay personas, hay youtubers que te dan sus opiniones y uno puede sacar conclusiones. Pero, acudamos a los medios profesionales. Y los medios de aquí... Ay, Dios, los medios de aquí. Me callo, porque no voy a ser yo como cuando los políticos se pelean entre políticos, ¿no? Y se desacreditan ante la opinión pública. Vamos a ser corporativistas, pero... Uy, hay tanto que tenemos que hacernos mirar. Bueno, que nos quedamos sin tiempo, que tengo ahí ya a mi regidora haciéndome así. Así que, tiempo de frutas tropicales. Juan Carlos, ¿con qué empiezas? ¿Con un viaje en rastrillazo, cáscara de plátano, o prefieres dar un aguacate de oro? No, primero empiezo por el viaje, la cáscara de plátano. ¿A quién se la pones delante para que se caiga? Vamos a dar al ministro Garzón, como decía antes, el ministro más irrelevante de este gobierno de España. Al ministro que nos decía que no comiéramos carne, pero de la electricidad no dice ni mu... Bueno, de la electricidad, como decía antes, decía que lo que sube no es la luz, sino que lo que sube es la energía. Todos los demás somos un unión durante, lo que decimos lo contrario. Tenemos que aprender a estudiar. Sí, después del estreno de eso, pues ahora viene el estreno de lo que ha ido a hacerse la foto, en La Palma, de mano de su compañera aquí, del gobierno de Canarias, y prácticamente decir a los palmeros que no se preocupen, que los servicios públicos no se van a pagar de aquellas personas que hayan perdido la casa. O sea, un disparate, debe ser alguien que se dejó la llave abierta o la luz encendida de una casa que ha sido devorada por la lava, pues que no se preocupe, que ahora esos consumos no. Tranquilo, mi niño, que yo te recalifico el terreno y tú enseguida te haces el chozo allí de nuevo. Bueno, eso es lo que tenemos, una vergüenza. Y si no, expropiamos. Es una vergüenza que tengamos un ministro con ese nivel, pero es lo que tenemos. Y él es al que yo le voy a dar la cáscara de plátano para ver si de verdad, de verdad, de verdad, se resbala y se cae y desaparece, porque prácticamente es lo que tiene que hacer. Ay, bueno, señor ministro Garzón, se ha llevado usted una cáscara de plátano canario, no palmero, dinerfeño. Sí. A ver, solidaridad y un de todo con nuestros amigos de La Palma, déjenme que yo meta también la morcilla. Si nos están viendo en el estreno del jueves, mañana, viernes, desde las 8 de la mañana, 8 horas y media de programación ininterrumpida en Sanadur Radio Tenerife, que emitiremos en simultáneo en esta casa, ¿vale? Van a pasar todos. ¿Ustedes saben lo que es el ConfiFest? Pues el ConfiFest es la reunión de los mejores DJs de esta isla, que durante toda la pandemia han estado petándolos en las redes sociales y hacían sesiones desde casa, ¿no? Pues esta iniciativa ha salido a partir de ellos. Tenemos el beneplácito de Cruz Roja Española, o sea que todos los de Sanadur Radio Tenerife, Canal 10 y el periódico Soy Negocio estaremos mañana durante 8 horas y media. Nosotros no vamos a tocar ningún duro ni nada de nada. Lo que vamos a hacer es ponerles el número de cuenta y el visum de la Cruz Roja, que es como creemos que debe de canalizarse el asunto, ¿vale? Así evitamos suspicacias, ni ninguna sospecha, ni nada de nada. Así que ya saben, mañana, programación especial en esta casa y en SEMEDUR Radio Tenerife. Juan Carlos, perdona que me metí en medio de tu rastrillazo. Aquí le damos un aguacate. Es que me has hecho una introducción perfecta para el aguacate. Realmente necesitaría muchísimos aguacates, 47 millones de aguacates para toda la población en España. Pero en representación voy a darle el aguacate a Adriana, una niña de 12 años de Madrid que enviaba una cajita de bombones a La Palma, que se recibía en La Palma y a todo el mundo ha conmovido y en las redes sociales ha sido top, donde les decía prácticamente que lamentaba muchísimo lo que ocurría y que les mandaba esos bombones para endulzar un poco la situación. Refleja obviamente el nivel de solidaridad, de cariño, lo que ha impactado el tema de La Palma en toda la población en España y esta niña prácticamente es un fiel reflejo. Como digo, 47 millones de aguacates me gustaría dar, pero como tengo que dar a uno, pues se lo voy a dar a ella en nombre y representación de todas las personas que todos los días están ayudando constantemente a La Palma por encima de lo que está haciendo el gobierno de España. Bueno, dice el presidente que va a venir de nuevo de visita, Pedro Sánchez. Sí, por ahora. Que dejó de ir a la ONU. Sí, sí, sí. Bueno, entonces es que esos días en la ONU tampoco era muy importante lo que iba a hacer, ¿no? No, como digo, es tontería. O sea, para que va a tomarse la foto en Manhattan. O sea, es una huella, ¿no? Tiene sentido que él vaya. ¿De acuerdo? Ya lo que hemos recibido, La Palma están echándose las manos a la cabeza. 15 millones de euros es lo que estamos recibiendo ahora por parte del gobierno de España. Dios quiera que eso sea simplemente la introducción de las ayudas, porque es irrisorio. Después de lo que hemos visto, ¿no? 15 millones ya están los daños cifrados en más de 400 y por eso se declara zona catastrófica, ¿no? 50 y pico millones a Plus Ultra para una compañía que no tiene ni aviones. 8 millones o 7 millones para reformar la sede de UGT en Madrid. 40 y pico millones a Marruecos. O sea, vamos a ver. Eso es un despropósito. A ver, ojo, que se me pasó a mí esto, que la Unión Europea, o esta semana contábamos que la Unión Europea ha dicho que el acuerdo pesquero del... Es un tema que tenemos que hablar. Ojo, 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 el acuerdo con Marruecos no puede ser que de momento se mantiene, para no cabrear a Marruecos, pero que eso no puede ser porque Marruecos está ofreciendo recursos que no son de ellos, sino del Sáhara Occidental. Así es. ¿Cómo te quedas con Héctor, ¿no? Ya no me sorprende nada, ¿eh? ¿No es verdad? Ya con este gobierno no me sorprende nada. Ahorita nos ponen una raya en mitad de la provincia, ¿no? O no sé. En fin. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tengo a Héctor ahí diciéndome cero, cero, pero me faltan las frutas. Lo veo yo de frente, que es la presión que eso supone. ¿Tú has visto que yo paso, no? Yo lo veo por el rabillo de los vídeos y digo, sí, sí, sí. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a ver si te vemos el jochiquillo más a menudo por aquí, ¿vale? Venga, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Lot García, danos tú qué has preparado con las frutas, las cestas tropicales. Primero sabemos que sabes el precio de los aguacates y de los plátanos. Porque el aguacate de oro nunca mejor dicho. Está a precio de oro, ¿verdad? Está a precio de oro. Pero bueno, voy a empezar por el aguacate de oro y se lo voy a dar, aunque espero que no sirva de antecedente, pero se lo voy a dar al Parlamento de Canarias por esa unidad que por fin han tenido y que haya tenido que ocurrir en una tragedia tan grande como es la del volcán. Entonces, va a ir, que no sirva de precedente, pero va a ir para ello, porque al fin y al cabo representan al pueblo y yo creo que han estado por una vez todos en sintonía y ninguno ha salido retratado y con el apoyo unánime hacia nuestros vecinos palmeros, no solo sentimentalmente, sino que destinen realmente recursos, máquinas, lo que sea. Nosotros no estamos viviendo, hasta mandamos un camión para allá. Exacto, todas las instituciones de las islas al final han ido mandando recursos, bomberos, lo que fuera. Pues todas esas muestras de solidaridad, empezando por los representantes de nuestro pueblo que está en el Parlamento, les quiero dar, y que no sirva precedente, el aguacate de oro. Bueno, un aguacate de oro para los parlamentarios, eso, nosotros decimos aquí también, uy, eso es raro aquí en este programa. Y luego el rastrillazo, y no me quiero ir de la palma tampoco, pues a todos aquellos medios de comunicación que han ido allí a sacarse la foto y a buscar el morbo con las personas más afectadas. Para ellos, pero de los grandes, el rastrillazo. Yo, no se me olvida una imagen de una colaboradora palmera con acento bodo, que, bueno, que yo creo que había cositas que se podían evitar directamente. El show sí, porque la tele es show, esto es un show también, informativo, pero un show al fin y al cabo. Pero la de ontología y todas esas cosas no se pueden dejar de lado. Lo que pasa es que, claro, igual le estoy pidiéndole esperar algo a los ojos y no puede ser. Lot, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos verte por aquí, pero no es un formulismo. Esperamos verte por aquí pronto. Has visto que la tertulia ha sido chachi, ¿no? Bueno, para la primera vez que he venido, yo creo que... Además, fíjate, no te pusimos al PSOE delante ni nada. Bueno, pero el PSOE tendrá que dar sus argumentos a todo lo que está haciendo, obviamente. Esperemos que sí. No lo voy a dar yo, obviamente. Yo estaré para fiscalizar su actividad, ¿no? Que para eso están como Hernando en prácticamente el Cabildo, el Gobierno de Canarias y los tres instituciones super municipales. Y en un montón de municipios. Pero bueno, los municipales al final están dentro de sus municipios. Pero hombre, el Cabildo es algo que nos representa a todos y el Gobierno de Canarias y el Estado. O sea, pues ahí van a tener a Coalición Canarias enfrente para fiscalizar todo lo que sea necesario. Así que, bueno, agradecido de que me hayas invitado y... Nada, nosotros sí. Yo te digo, pero es porque me quedo pensando y digo, no, no, no. Filtra, 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 filtra. Filtra que después me dicen. Que me posiciono. No, oiga, no. Nosotros lo único que podemos decirles a ustedes es que nuestro compromiso absoluto es siempre con ustedes. ¿Vale? Con ustedes. Porque son ustedes los que van a aceptarnos o no. En esta empresa o en la que sea. Y que tengan claro que nuestro compromiso es siempre por intentar contarles lo que nosotros entendemos que es la verdad. Porque, claro, esto de la verdad no hay verdades absolutas nunca. Ni nada de nada. Simplemente con nuestra profesionalidad corroboramos datos y todas esas cuestiones y hacemos lo que sabemos hacer. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. A todos ustedes les repito, mañana programación especial en todos los medios del Grupo Sanadu. Ocho horas y media de emisión en directo, en simultáneo, para ayudar a todos nuestros hermanos y hermanas de la isla de La Palma. De lunes a viernes, despierto a Tenerife en Sanadu Radio. Ahí alego yo todas las mañanas. Llego cabreado del tráfico y todo eso. ¿Saben qué me dicen últimamente? Que me parezco Jorge Vargas. Porque llego calentito por las mañanas. Claro, después de una hora y media de coche, parado, pues uno llega acá. Y claro, con lo que tiene que contar y las presiones que uno recibe, en fin. Que ya saben, despierta Tenerife. Ahí largamos un de todo. Ocio y negocio, nuestro periódico mensual insular y gratuito. Repetimos, gratuito, nuevo número ya en el mes de octubre. Pueden encontrarnos en muchas instituciones públicas, en todas las estaciones de servicio DISA de la isla y en las de Océano Combustible. También en la isla de Tenerife. Estancos, bazares, 24 horas, todas esas cosas en alguna cafetería que otra. Y bueno, si quieren mandarse algo rico por un precio justo, vénganse al Centro Ípico y de Ocio de Sanadú. Que aquí tenemos el restaurante La Terraza y se manden algo buenísimo. Mientras le dan un paseo a los chiquillos en caballo por 5 euros. Repetimos, 5 euros paseo en caballo a los chiquillos en Sanadú si son residentes. Bueno, la semana que viene volvemos. O no, no sabemos. Que sean felices. Chao.